Chicas, buenos días, 20 grados la temperatura al momento, un cielo soleado y un ambiente brumoso, la máxima aumenta hasta alcanzar 36 grados. Muy caluroso para esta tarde de miércoles, un cielo soleado y también brumoso el ambiente durante esta noche, 27 grados, despejado y cálido. Para el día de mañana cambios importantes, la probabilidad de lluvia estará de regreso en la ciudad y descienden los valores por la llegada de un nuevo frente a frío, la información a detalle en más espacios de telediario.